Bueno, señores, cuando es el corto comercial, y yo con los lentes, quiero vacilar mis lentes nuevos, por favor, ya saben, bueno, cuando es el corto comercial, realmente aquí nos volvemos como que una sola carne, porque todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere opinar, y le acogemos a la Henrietta que el día de hoy está con nosotros, pero déjenme contarles que tiene algo muy lindo, es un emprendimiento que también vale la pena contarles, pero vamos a hablar de un tema importante, cuando nosotros perdemos algún familiar. Así es, espectáculo internacional, Rosita. Uy, yo quisiera saber, mi querida Emiliana, porque hay fuertes rumores de que supuestamente Piqué le fue infiel a Shakira, ¿tú sabes de eso? A ver, Rosita, porque parece que es con una jovencita modelo de 20 años y rubia. Y hay personas ya atrás de Shakira. Están todos los chismas aquí en la nota, pero veamos. Májeltas. Después de mucho amor entre Shakira y Piqué y 12 años de relación con dos hijos, parece que ahora se hace más eco a los supuestos problemas entre ellos dos, pues en las últimas semanas han habido varias personas que han dicho que la pareja estaba en crisis. Pero el rumor no trascendía hasta que un reconocido periódico lanzó la bomba con un titular impactante. Shakira descubrió a Piqué siéndole infiel. Él vive solo y sale de fiesta cada noche con otras mujeres. Y es aquí cuando la tan famosa canción de ella con Raúl Alejandro, llamada Te Felicito, cobra sentido total y más cuando vemos que en el video, mientras baila, hace el signo de Piqué con la mano. Pero a ver, recapitulemos por qué todos están hablando de esto. Y es que el 20 de marzo ella publicó un post alabando al que ella nombraba a su marido. Pero días después, el 31 de marzo publicó otro post en el que la descripción señalaba que tenía problemas en su vida. Luego en el Día de las Madres, publicó una foto con sus hijos señalando que únicamente por ellos es que vale la pena seguir luchando. ¿Serán mensajes entre líneas? Pero esperen, aquí no termina la historia. En medio de todos estos rumores y ante la posibilidad de que la cantante ya esté soltera, han surgido aparentes admiradores, pues ya ha sido seguida en las redes sociales por Chris Eman y Henry Cavill. Informó Emiliana Valdés.